Las versiones dulces de Abyad Bhaktadá, una gota de amor diaria. Él nos tiene que dosificar el amor. No aguantamos. Las versiones elevadas de Bhaktadá. El Bhaktadá especialmente. Hoy no. Me está viendo. No puedo. El brillo de todos ustedes hijos. El resplandor. Todos ustedes además pueden ver las facciones de su pureza espiritual en el espejo del conocimiento. Porque la base principal es la pureza. La pureza no es simplemente el celibato Que en inglés es Brahmachari Sino constantemente Un Brahmachari Y Un Brahmachari Un Brahmachari Es decir, aquel quien sigue la actividad del Padre Brahma a cada paso Los pasos del Padre Brahma, o sea, la actividad Ustedes llaman a eso las huellas, ¿no? Las pisadas Las pisadas de Brahma Naturalmente estarán en sus pasos de pensamientos, palabras y acciones Las actividades de Brahma Bhabha serán vistas en cada una de sus pisadas No es difícil volverse Brahmachari Pero Es esencial verificar que usted es un Brahmachari En las pisadas de su mente, palabras y acciones El rostro y actividad de cada uno Quien es un Brahmachari Constantemente se experimenta como introvertido y por lo tanto En el goce suprasensorial El goce que no depende de los órganos sensoriales El poder de su felicidad y placer no está basado en los medios del conocimiento O sea, no se basa en la información, en el conocimiento Por un lado existe la ciencia y en la vida Brahmachari Existe el conocimiento ¿Está claro? ¿Entendieron? Bueno, inculca la virtud de dulzura y humildad para abril de 2022 La especialidad de un servidor es ser humilde Un servidor del mundo por un lado Y tener la autoridad del conocimiento por otro lado Hasta el punto que él es humilde Así se convertirá en un emperador libre de preocupación Tendrá el equilibrio de ser humilde y tener la autoridad Humildad Instrumento Y conciencia de ilimitado Es la base del éxito en el servicio Conciencia de ilimitado Ah, hijo del otorgador Sí Inmerso en el regazo de Dios Hoy es el día 18 Data Que bache Data es otorgador Bache es hijo Es que en India parecida Data Que bache Hijo del otorgador Bueno Inmerso en el regazo de Dios Bueno No sé si acá se vaya a ir la luz Ahora rato se fue Porque está lloviendo Y haciendo truenos Y relámpagos Conciente Cada uno Todos están bien Sí Parece que hemos tomado Las bendiciones de Baba Para permanecer bien Estoy segura Que cada uno De ustedes Ha hecho la tarea Para hoy La conciencia Intoxicación Felicidad Logros Cuando hay conciencia Hay intoxicación Euforia Decía Hermana Y cuando hay esto Vienen los logros Y conciencia El recuerdo Hermana Una cosa Es recordar a Baba Y otra Es recordar ¿Quién soy yo? Así que cuando pienso en Baba Cuando pienso en Baba También tengo que pensar En mi momento actual Aunque sea Por segundos Pensar que usted ha sido adoptado Baba Baba dice Ustedes son Brahmins Verdaderos Dice esta mañana No solamente Baba Pide que seamos Célibes Puros No solamente eso Sino que Hay un resplandor En su rostro Y en sus actividades Brahmachra 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 Si Baba Da el conocimiento Y todos lo entendemos ¿No? Todos entendemos Ese conocimiento Pero Brahmachra Fue el primero En crear ese estilo De vida Implementar eso He visto A Brahmachra Lo vi Y por mucho tiempo Y los que no lo han visto Con solo ver la foto De él Cuando va al cuarto De Baba O donde quiera Que haya una foto De él Vemos como un brillo De espiritualidad En él ¿No? Y usamos la palabra Aloki Que quiere decir Espiritual Porque la palabra Contraria Es Loki O sea Físico Recuerdo Mucha gente Que nos miraban Y decían Ustedes son diferentes A otras personas Porque una es la conciencia De lo físico Material Mi personalidad Mi personalidad Educación Apellidos Abolengos Familia Y lo otro es ¿De quién soy hijo? Si Si Me ha adoptado A través De Brahmavava Cuando lo digo Uy Mi pie se pone De gallina Por esa oportunidad Que tengo Y si esa conciencia Permanece Los pensamientos Palabras Y acciones Todos serán espirituales No Vamos a ver A nadie Ni a decirle Nada En esa conciencia Física Porque lo Loki Es ordinario Y lo Alokic Sería lo contrario Extraordinario Espiritual Y cuando hay tantos Obstáculos Y oposiciones Que se presentan Brahmavava Aún sonreía Estaba alegre Todos nos preocupábamos Y eso se reflejaba En el rostro Pero en Brahmavava Nunca Porque él tenía La conciencia Que la victoria Está de nuestro lado Porque Brahmavava Está con nosotros Y eso hasta El último momento Cada uno Definitivamente Tenía una preocupación Pensaban mucho Eso puede pasar Esto también Pero Brahmavava Estaba libre De preocupación Eso me gusta mucho Cuando Se es humilde Hay ese brillo De la espiritualidad Y es servidor Del mundo No es que la gente Importante En la familia BK Es servidor del mundo No Cada uno De ustedes Es un servidor Del mundo Dadi Prakashmani Solía decirnos Vengo cada mañana En la mañana Temprano Clase Y pensaba Tengo que ser Número uno Tengo que estar allí Y su ejemplo De venir a clase A tiempo Servía al mundo Cada acción Que realicemos Cada uno De nosotros Es parte Del servicio Al mundo Nos volvemos Buenos ejemplos Así que Como la espiritualidad Mis pensamientos Palabras Y acciones Todo eso es debido A la pureza Ya sea espiritualidad Pureza Estamos siguiendo El código De conducta De la forma En que Brahma Bava dio Cada paso En su vida Algunos dicen Ah Pero no lo hemos visto No lo conocimos Pero siempre podemos Averiguar Escuchar La Murli Es parte Del Shrima Aparece allí En la Murli Parte del Shrima Y luego Nuestra práctica Es Ser Otorgador O donador No solo Dar dinero Sino Hacer algo Incluso puede donar A nivel mental Aunque sea Buenos deseos Para cada uno Sentimientos puros Para cada uno Y que tanto recibe La gente De eso Ah Buenos deseos Siempre Use palabras Que son como bendiciones Siempre use palabras Dede Manmojini Solía decirnos Ustedes son dioses Y diosas Continúe dando bendiciones Todo el tiempo Use palabras Que sean como bendiciones Y estas bendiciones Ayudarán al alma Para hacer Las cosas Elevadas Si dice cosas ordinarias Pues las acciones Van a ser así Pero Pero si quiere Que las personas Hagan actos elevados Den bendiciones A través de palabras Pensamientos Mamá diría Lo estás Lo estás haciendo También Tienes tantas cualidades Al final Mamá Llamaba la atención Y decía Preste atención A esa Sanskara O a esa palabra Pero si solo Llamas La atención De la debilidad Esa alma Va a recordar eso ¿No? Lo que no La carencia Que tengamos No la señalemos He aprendido Tanto Hubo un alma Quería como irse Dejar abajo Y le dije Necesita más poder Ah ¿Quieres decir Que no tengo poder? Empezó como argumentar Si hubiera más poder No decidirías esto Y de a partir de ahí Ahora tengo que ser Muy cuidadosa Lo que digo Aunque Algo sea correcto Pero a veces Eso no da fortaleza Al alma O el amor de Dios Para ayudar A que el alma Aumente su capacidad Hay que darle bendiciones Eso Esto ha sido Un alma Muy obediente Hijo de Baba Y si dice No Yo no hago Lo que Baba Quiere Entonces Eso ¿Cómo va a ayudar? Un otorgador De la forma Que sea Puede ayudar A motivar Al alma A empoderar Al alma Para que aumente El entusiasmo De esa alma Sabiendo Que se pudo Haber hecho Algo mejor Aún así Apreciar Lo que esa persona Hace Otorgador Puede ser De muchos Tipos O sea La forma De otorgar Puede ser Variada Reflexione Sobre eso Practique Y tenga La intoxicación Soy hijo Del otorgador Entre más Ustedes Más Va a recibir Si da una bendición Va a recibir Muchas Y hablamos Desde la Confluencia No de lo que Vamos a obtener En la edad de oro Me gusta mucho Esa palabra De otorgador Donador Maestro Donador Maestro Otorgador Pues el padre Es así Entonces hagamos Esa tarea Para hoy Om Amante viviente Amante viviente Nadia es original Y Ratan es joya Y van a hablar De Daddy Me Too Me Too Y Daddy Ese fue el texto Que me llegó No sé si es el mismo Oh Shanti Bienvenido Al viaje A Viacti Babdaga llama Las joyas Originales El oro Verdadero Ellos son Aquellas Con un rol Especial Está entrecortada Esta transmisión No sé Qué pasa La fundación De esta Yagya Los instrumentos Para el establecimiento Las joyas Originales Se escucha Entrecortada La melodía De esta presentación No sé Si es la conexión A internet Acá Ah bueno Ahí está Aquella Quien habló El lenguaje Del amor Y la dulzura Daddy Me Too Siempre Permaneció Alegre Fue humilde Económica Valiente Y siempre Llena Con fervor Y entusiasmo Daddy Filled Y entusiasmo Y entusiasmo Daddy 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 Tuvo un intelecto Muy claro Ella tomaría decisiones Precisas En un segundo Solo un segundo Cuando Daddy Tenía 14 años Se entregó A la lluvia Junto con Sus padres Lokis Incluso Desde la infancia De Daddy Ella Siempre Tuvo Una visión Pura Un deseo puro De tener un hermano Cuando Daddy Vino A la lluvia Por primera vez Le dijo a Baba Baba Yo no tengo Un hermano Serías Tú Mi hermano A partir De ese día Baba Satisfizo La relación De ser Un hermano Para Daddy Sin embargo Baba Solía llamar A Daddy A cada uno Hijo Pero a ella La llamaba Hermana Mitugi Porque como Pues ella Quería un hermano Daddy Tenía una voz Armoniosa Dulce Y tocaba El corazón De cada uno Cuando estaba En soledad Gasta El tiempo Lo gastaba Escribiendo Canciones Llenas Del conocimiento Que Baba Utilizaría Para el servicio Baba Le había llamado Gulsar Mohini Durante los días De un mandali Baba Hizo Hizo Adadi Mitugi Adadi Prakashmaniji Adadi Shantamaniji Adadi Chandramaniji Adadi Kalyaji Encargadas Del internado Era como Un internado ¿No? Baba Se dirigía A ellas Como Los cinco Pájaros Todos Todos tenían Una forma Única Singular De enseñar A los niños Adadi Mitú Siempre Escribía Poemas Y canciones Sobre Cada aspecto Del conocimiento Y enseñaba Durante La clase Daddy Mitú Siempre Mantendría Cada uno Con diferente Conciencia A través De sus Canciones Ella Caminaba Alrededor Y le Recordaba A cada Uno Que Tú eres Un alma Te estás Convirtiendo En una Deidad Y temprano En la mañana Todas las Dadis Se preguntaban Unas a Otras ¿Quién Eres Tú Ahora? Y una Diría Soy Brahma Estoy Desempeñando El rol De la Creación Durante El día Ellos Se dirían Unas a Otras Ahora Soy Vishnu Estoy Desempeñando El rol Del Sostenimiento Y en la Noche Ella Diría Soy Shankar Mi rol Ahora Ha Terminado Sonido Está Muy Raro Dadi Mitu Junto Con Baba Llevaría Cada Una De Caminata En La Mañana Si Baba Veía Que Cerca Había Un Gurú Que Organizaba Un Saksan En El Jardín Baba Le Pediría Dadi Mitu Que Preparara Una Canción Con Diferentes Aspectos Del Conocimiento Y Enseñar A Otros Niños Y Cantar Frente A Esos Sanyasis Esto Haría Que Ellos Se Sentaran En Un Saksan Pensando Sobre El Conocimiento De Baba De Esta Manera Baba Tu Hizo Que El Servicio Divino Se Hiciera A Través De Daddy Mitu Desde La Infancia De La Infancia Ella No Porque Ella Llegó Niña Daddy Mitu Tuvo Una Forma Única De Rumear El Conocimiento Después Después De La Clase Ella Haría Una Lista De Diferentes Puntos Tales Como Dios No Es Ni Presente El Dios Del Gita 84 Nacimientos Ella Entonces Dividiría La Clase En Dos Grupos Y Preguntaría A Un Grupo Que Probara Que Dios No Es Ni Presente Mientras Que Otro Grupo Probaran Que Dios Es Omnipresente De Esta Manera Daddy Mitu Les Permitiría A Ellos Pensar Desde Diferentes Perspectivas Y Así Los Preparaba Para El Campo Del Servicio Daddy Mitu Daddy Mitu Fue Valiente Hacía Todo Tipo De Servicio En La Llave Miren Allá La Izquierda La Fogata Durante Aquellos Días Daddy Solían Cocinar En Esa Estufa Echa De Barro Una Vez Daddy Estaba Con Una Hermana Joven Enseñándole Cómo Cocinar Daddy Mitu Le Preguntó A La Jovencita La Hermana Joven Le Pidió Que Encendiera El Fuego En Esa Estufa La Hermana Dijo Daddy Soy Muy Joven Nunca He 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 Esto Antes Daddy Mitu Contestó Mira Hermana El Conocimiento Del Árbol De La Trimurti Del Ciclo Del Mundo También Es Algo Que Nunca Antes Habías Escuchado Pero Ahora Entendiste Que Todo Eso Está Correcto ¿Verdad? Así Además Aprenderás Esto Así Como Así De Haría Cada Uno Aprender Todo Tipo De Servicio Para La Yagya Y Les Haría Valientes Dadi Dadi Mitu Dadi Mitu Siempre Acercó A Cada Uno A Bava Con Su Especialidad De Ser Amorosa Dulce Y Alegre Ella Diría Siempre Recuerden Que Cualquier Servicio Que Estemos Haciendo Esto Ha Sido Dado A Nosotros Por El Otorgador De Fortuna Dios Mismo Nos Lo Ha Dado Miren Nuestra Fortuna Somos Instrumentos De Karavanjar Es El Único Shik Baba Karan Karavanjar Significa El Que Inspira A Otros A Ser Dadi Mitu Es La Que Está Ahí En Medio De Adi Prakash Mani Y Mama Las Coyas Originales Aún Son Los Instrumentos Bueno El Horario Mañana A Los Ángeles Amorosos Para Que Compartan Su Experiencia Entonces Invitan A La Hermana Puya Puya Quiere Su Devoción Me 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 Chanté Hermana Bienvenida Man Manu Bar Am Chanté Mahini Lidi Am Chanté Yakti Paribar Así Como Nos Dieron La Tarea Para Hoy Que Estemos Inmersos En El Regazo De Baba Te Gustaría Compartir Con Nos Otros Y Cómo Fue Tu Día De Acuerdo A Esa Experiencia Am Chanté Hermana Puya Am Chanté Yakti Paribar Mohini Lidi Primero que Todo Gracias Por Invitarme A Compartir La Experiencia De Hoy Esta Serie De Abiyak Me Ha He 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 Y Hace Que Yo Experimente Todas Las Relaciones Con Baba Estando Inmersa En El Amor De Dios En El Columpio De Felicidad Del Conocimiento Me He Estado Columpiando Cuando Usted Lo Hace De Manera Física Se Siente Libre De Preocupación Y Así Me He Sentido Yo También En El Aspecto Espiritual Estaba Pensando Que Estaba Un Poco Nerviosa Cómo Compartir Esto Pero Está Hablando Muy Rápido Cuando Llegué Al Conocimiento Tenía Diez Años Él Fue Una Figura Paterna Para Mí Sentido Una Conexión Muy Profunda Con Él En Ese Sentido Sentida En El Regazo De Mi Padre Sentida Protegida Muy Segura Y Sentía Que Me Iba A Dormir En Su Regazo Mucha Paz Por Estar Bajo Su Tondo De Protección Cuando Despertaba Le Decía Buenos Díos Ababa No te Preocupes Estoy Aquí Mi Estrés Como Que Se Derretía Y Yo Quería Compartir Esto Y La Segunda Experiencia Que Tuve Fue Columpiarme En El Conocimiento Tenía Exámenes En La Universidad Y Completé Mis Tareas Y Miraba Mi Lista De Lo Que Tenía Que Hacer Tengo Tanto Que Hacer Le Dije A Baba Y Para Terminar Con Todas Estas Perturbaciones Externe Fe En El Drama Entonces Pensé Si Baba Ya Lo He 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 En Otros Ciclos Entonces Vamos A Hacerlo Juntos Le Dije Entonces Me Senté En El Conocimiento Con Baba Me Sentí Más Relajada Más Más La Fe En Mí En El Drama Es Una Experiencia Hermosa Todo El Día Me Columpio Con Baba Se Requería Más Conciencia Con Ese Mantra De Man Man Abad Para Hacerme Más Paka Gracias Por Compartir Esa Experiencia Hermosa Puedo Ver Eso En Tu Rostro Debiste Haber Disfrutado El Goce Soprasensorial En Este Sentido Una Vez Intoxicada En El Amor De Baba Te Libera De Preocupaciones ¿No? Tienes ¿Tienes Algún Método Para Practicar Esa Serie Man Man Abad Y Progresar Cada Vez Más Recordar A Baba Todos Todos Tienes Mantener Eso En Mi Mente Para Hacerlo Es Ser Creativo De Qué Manera Diferente Voy A Hacerlo Le Doy Roles A Baba Cuando Cocino Tú Eres El Chef Cuando Como El El Que Me Alimenta Como Mamá Me Cuchar Y Entonces Es Mi Consultor De Esta Manera Siento Que La Compañía De Baba Es Constante Dándole Roles A Él Y Así Es Fácil Mantenerse En Ese Recuerdo Gracias Hermana Te Gustaría Leer La Tarea Para Mañana Si 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 Man Man Abab April Nineteenth Children Man Abab Hijo Del Otorgador Hijos Del Otorgador Con El Mantra Man Man Abab El Mantra De Chiva De Felicidad Aquellos En Sufrimiento Ustedes Son Hijo Del Otorgador Y Por Y Quien Quiera Que Venga A Usted Definitivamente Derle A Cada Uno El Regalo De Uno U Otra Virtud Este Pensamiento Determinado El Pensamiento De Otorgador Se Volverá Un Ascensor Y En Un Segundo Llegar 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 Donde Desees A La Morada Suprema Región Sutil Madhu Banc Físico O El Mundo Corporal Sin Tener Que Hacer Ningún Esfuerzo Quien Quiera Que Venga Frente A Ti No No Le No No Le Dejes Ir Con Las Manos Vacías Man 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 Hijos Del Otorgador con el mantra de Man Manabhava. Con el mantra de Man Manabhava, el mantra de Shiva, de felicidad a aquellos quienes están sufriendo, o quienes sufren. Ustedes son hijos de la vida. Y así, quien quiera que venga a ustedes, definitivamente da cada uno el regalo de una u otra virtud. Se congeló. Acá el computador quedó congelada la imagen. El sonido también. La región suprema, la región sutil, maduán físico o el mundo corporal, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Quien quiera que venga frente a ti, no le dejes ir con las manos vacías. Se ayer. Quien quiera que venga a ti, Quien quiera que venga a ti, no le dejes ir a la vida. Quien? Quien que venga a ti. Si, cuando creas que por un segundo tiempo, que un segundo tiempo el movimiento del cuerpo, el movimiento del cuerpo, que lo que hiciera. y el segundo ¡Gracias! ¡Gracias!